hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal de youtube el vídeo del día hoy va a ser un poco muy general a diferencia de los vídeos que venía haciendo o tocando temas más complejos y demás pero me hago cuenta que también es importante que si hay gente que está empezando esto del ecommerce si se encuentra con este vídeo sobre amazon prime y que es y que se ofrece y por qué es recomendable pues creo que va a ser justo y necesario haber hecho este vídeo este en un segundo para poner un poco la cámara para acá y bueno esto va a ser un vídeo breve pero para explicar qué es amazon prime y por qué es muy importante usar amazon prime para que conozcan más entonces bueno vamos a empezar diciendo que amazon prime es un servicio un servicio de pago de suscripción que se paga en amazon.com y gracias a pagar ese servicio vas a tener acceso a un montón de ventajas pero relevantes al dropshipping básicamente es esto tenemos free shipping o envío gratis a todos los productos que califiquen para amazon prime este también amazon prime tiene otro tipo de ventajas como pueden hay como una plataforma llamada amazon vídeo creo que es como como netflix no conocen netflix tienen acceso a audiolibros para escuchar este libros que están en la plataforma disponibles tiene acceso a descuentos me parece tiene acceso a otro par de cosas pero para el dropshipping específicamente tenemos envío gratis a para cualquier producto no importa si cuesta cinco dólares si cuesta diez dólares si cuesta 30 dólares este vamos a tener envío gratis y eso es algo que nos permite competir y ser muchísimo más competitivos a la hora de entrar en esto del ecommerce en dropshipping ebay y bueno quiero también decirles que si están viendo este vídeo probablemente es porque son nuevos al dropshipping y si quieren aprender más y gratuito pueden primero que todo suscribirse a mi canal se dejen comentarios y preguntas pero también tengo un entrenamiento gratis aquí abajo sobre cómo hacer dropshipping exitosamente el curso dura una hora es totalmente gratuito entonces pueden entrar ahí abajo y también tenemos un grupo de facebook entonces para que se dé una vuelta pero bueno amazon prime cuesta creo que es 9 con 99 al mes o creo que eran 99 puntos 99 dólares con 99 al año pero obviamente no queremos pagar eso y hay una forma de hacerlo gratis y es poniendo una tarjeta de crédito pero tenemos un mes gratis de la suscripción y con eso podemos usar el amazon prime sin ningún problema también este cada mes podemos cambiar la tarjeta de crédito y poner una nueva una nueva tarjeta de débito de crédito para tener con un nuevo correo una cuenta una nueva cuenta de para para amazon.com y ahí obtener la suscripción gratis o también está un vídeo hablando sobre cómo obtener una extensión bueno no siempre pero como tener una extensión de tu membresía de amazon prime llamando a amazon y haciendo otro par de cosas que explicó por ahí también hay otra opción que puedes comprar este una suscripción de amazon student amazon student es una membresía que dura creo que son tres o seis meses no recuerdo para hacer dropshipping para obtener amazon prime perdón y te sale más barato y la otra es un truco con unos correos que bueno es un truco que no he hecho yo personalmente entonces no se lo voy a explicar pero bueno entienden la idea de qué es amazon prime y por qué es importante para su tienda de dropshipping en ebay y bueno amazon es la plataforma más competitiva pero también la más sencilla para entrar a hacer dropshipping no importa si eres de estados unidos tienes una cuenta bancaria en estados unidos o no siempre puedes comprar en amazon entonces bueno eso sería el pequeño tip de hoy eso sería todo no era tip sino explicación y bueno será todo por ahora por favor denle like comenten y suscríbanse un gusto como siempre ayudando a quien se quiere ayudar nos vemos